La moción que presentamos Izquierda Unida y nosotros La moción que presentamos Izquierda Unida y nosotros La moción que presentamos Izquierda Unida y nosotros Y eso es que la policía local no decía que eso no se pudiera hacer Entendían que se podía Relantizar el tráfico Pero eso no impide Poder hacer una señalización Es que estamos dando lugar a que se vaya Es que no es la única empresa que se ha ido Es que detrás de la Alcampo iba también otra que venía De material deportivo Y se ha ido porque lo han toreado Durante un montón de tiempo Y que así estamos haciendo Lo que estamos viendo es lo que está pasando en Linares Que se está yendo Trámites burocráticos Hasta la saciedad O sea, es que Cuanto más se trabaja en los temas Pues más se conoce y más se sabe Eso es de cajón Y estamos teniendo conocimiento De un montón de emprendedores y empresarios Que por distintas vías solicitaban O la bien con la colaboración O la ayuda o la dinamización De proyectos empresariales Algunos de carácter modesto Estamos hablando de un autónomo O dos personas Y los trámites O sea, los papeles se van almacenando En la sección de urbanismo De forma desmedida Desproporcionada Incompetente Y entonces Como mínimo Tenemos que denunciarlo Y ahora Vamos a tomar el tema De forma precisa y concisa Y a estas personas Las vamos a ayudar Les vamos a facilitar La información que necesiten Cómo tienen que hacer las cosas Y de no cumplirse los plazos Y los reglamentos preestablecidos Entre otras cosas Por la Comunidad Económica Europea Desde luego los vamos a denunciar Ya en Linares No cabe más incompetencia En Linares no cabe más Así nos va Pero se aprobó el giro a la izquierda Sí El problema es que el ayuntamiento No lo hace Por eso se ha ido a la empresa Efectivamente Que el ayuntamiento No quiere que se ejecute Además lo dijeron en el pleno Que aunque se apruebe No lo vamos a hacer Que es que esto es Una falta de democracia total Absoluta Lo que tenemos en este pueblo Que el señor Fernández No es el dueño de De Linares Que es el alcalde Que han votado Los ciudadanos Y ya está Pero no puede hacer Lo que le dé la gana Que es lo que lleva Haciendo mucho tiempo Con esa mayoría absoluta Que ha tenido Que la ha ganado Democráticamente O le hay Pero cuando se aprueba Un pleno Hay que ejecutarlo Le guste O no le guste Y como no le gusta Pues no se hace Porque no me da la gana Ya está Eso es lo que hacen ellos Esa es la democracia Que tenemos en Linares Ahora que lo hagamos nosotros Contenedores quemados Nos apedrean Y nos hacen de todo ¿En qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Yo creo que es que Hay que reflexionar un poco Y ver hasta dónde Hasta dónde llevan Sus actitudes Es que esto Yo en un pleno le dije Que era un dictador Y me reafirmo Y me ratifico Porque hace lo que le da la gana Hace lo que le da la gana Y entendemos Que esto no es posible Los plenos Que hay veces Que le retiro la palabra A un compañero Y bueno Porque él lo decide Y hasta ahí Él si habla Todas las veces Que le da la gana Hace lo que quiere Se cree que es el amo El dueño y el señor de Linares Y entendemos Que eso no puede ocurrir Y eso no puede ocurrir Y yo voy a estar Si hace falta Denunciándolo todos los días Del año Si hace falta Pero no nos vamos a callar Que es lo que quiere Que nos callemos Y eso no va a ocurrir